El Gobierno de Telde convocó este martes a los representantes de la oposición a una comisión informativa especial para analizar el informe jurídico que se le encargó al abogado Juan Diego Pulido para dilucidar los efectos que la nueva ley del suelo de Canarias tendría sobre el plan general de ordenación que la ciudad intenta aprobar desde hace años. Una comisión tras la cual las posturas entre el Gobierno local y la oposición parecen todavía muy distantes, muy lejos de ese consenso que se precisa de cara a decidir por cuál de las tres vías se opta, como es empezar a redactar un nuevo plan general de ordenación, continuar con el que está en ciernes tal y como se aprobó de forma inicial en 2015 o seguir adelante pero adaptándolo a la ley del suelo. En lo que sí coinciden prácticamente todas las partes de la oposición es en las críticas por las prisas que consideran le han entrado ahora al grupo de gobierno por aprobar el plan general de ordenación y también en los reproches a Nueva Canarias, fuerza que en 2015 votó en contra de su aprobación inicial y que ahora defiende seguir adelante con su tramitación. Para Juan Antonio Peña, portavoz de SIUCA, resulta cuanto menos extraño que ahora meses antes de las elecciones a la alcaldesa le preocupe el plan general cuando lleva tres años sin mover un documento. Y por su parte el edil del PSOE Alejandro Ramos aboga por el diálogo, el trabajo y el consenso y rechaza la premura a la hora de estudiar un informe tan complejo y determinante para el futuro de la ciudad. Un grupo de 200 personas serán contratadas a través del programa de subvenciones del Cabildo de Gran Canaria a los ayuntamientos de la isla para la contratación de mujeres y personas mayores de 45 años, dotado con 1,6 millones de euros en el marco de los fondos del FEDECAN. El objetivo del programa es facilitar la contratación de colectivos afectados por la desigualdad en el acceso al empleo, como consecuencia de factores de género, edad o nivel de formación, según resaltó el consejero de Empleo y Transparencia del Cabildo, Gilberto Díaz, en la presentación del programa a los responsables de las concejalías y personal técnico del área de empleo de los ayuntamientos de la isla, a excepción de Mogán, Firgas y San Mateo, que no participan en el programa de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria. Los ayuntamientos podrán contratar de forma directa a las personas desempleadas con el perfil profesional que precisen para cubrir sus servicios y los contratos que se formalizarán a partir del próximo mes de diciembre tendrán una duración de entre tres y seis meses con una jornada laboral no inferior al 50%. La Consejería de Empleo del Cabildo ha elaborado la convocatoria en estrecha coordinación con los ayuntamientos, que han realizado sus aportaciones para facilitar y agilizar los trámites de la contratación, de modo que no es necesario que los ayuntamientos presenten un proyecto. Un grupo de 31 personas del municipio de Santa Lucía han recogido este martes sus certificados de formación en competencias básicas que mejoran su empleabilidad, a través del convenio suscrito por el Ayuntamiento y Radio ECA, que ya cumple cinco años. De ese grupo, siete han conseguido su título en educación secundaria y 24 un reconocimiento al esfuerzo por haber retomado sus estudios. La alcaldesa Dunia González agradeció a Radio ECA la labor que desarrolla y felicitó a las personas tituladas que decidieron elegir el camino de la formación para intentar mejorar sus vidas. Además, la primera edil santaluceña destacó que este certificado significa haber llegado a una primera meta. Este proyecto de formación está dirigido a personas que perciben la prestación canaria de inserción u otras ayudas del Ayuntamiento. Alfabetización, bachillerato, aula abierta y formación profesional para el empleo son algunos de los contenidos de este plan formativo coordinado desde el Área de Atención Sociocomunitaria de la Consejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Lucía. El presidente del Partido Popular de Canarias, Asir Antona, considera factible construir en dos años entre 3.000 y 4.000 viviendas públicas para paliar la alta demanda que padecen los 14.000 solicitantes oficiales, que esta formación eleva a unos 30.000. Así se recoge en el plan de choque para el acceso a la vivienda en Canarias, presentado con duras críticas a la gestión del Gobierno regional en esta materia. La propuesta del Partido Popular Canario para abordar el grave problema de la vivienda en el archipiélago contempla cuatro grandes ejes, como son crear equipos profesionales para gestionar el trabajo de la Consejería de Emplío, Políticas Sociales y Viviendas, al encontrarse vacantes numerosas plazas de responsables y administradores para la gestión de expedientes, catalogar los inmuebles vacíos y cerrados susceptibles de habilitarse para alquiler, establecer una estrategia conjunta con los ayuntamientos a través de la Federación Canaria de Municipios y fomentar el Parque de Viviendas de Alquiler a través del Instituto Canario de la Vivienda. Es en este cuarto eje de alquiler de viviendas donde hace especial énfasis el plan de choque del Partido Popular de Asier Antona. Así se contempla facilitar las promociones de viviendas ya construidas pero no habilitadas para su utilización mediante ayudas a los promotores, la formalización de convenios con promotores y bancos para la adquisición o sesión temporal de casas para incrementar el Parque de Viviendas de Alquiler Social y crear programas de asesoramiento e intermediación para favorecer el alquiler entre propietarios e inquilinos. La delegada del Gobierno en Canarias, Elena Mañez, conoció este martes por boca de un nutrido grupo de representantes de colectivos sociales, la realidad del Valle de Ginamar. Miembros de varias asociaciones con implantación en esta populosa zona del municipio de Telde mantuvieron dos reuniones en la sede de la delegación del Gobierno, una corta con Elena Mañez a la que les pusieron su visión de los problemas que aquejan al Valle de Ginamar en temas de seguridad y otra más extensa con la subdelegada Teresa Mayanz, en la que profundizaron en lo que les inquieta debido a la insuficiente presencia policial y los perjuicios que de ellos se derivan. La situación de inseguridad que se vive cada domingo en el mercadillo de Ginamar fue uno de los asuntos estrella del encuentro. Según Suso Santana, uno de los asistentes a la reunión, Mañez se comprometió a visitar el mercadillo para ver de forma directa su funcionamiento y problemática, y también a mantener un encuentro con los colectivos sociales del Valle de Ginamar. El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado el contrato de protección animal y asesoramiento veterinario a la empresa Arpiplan, que contempla la recogida de animales errantes, la atención a los que se encuentran en el albergue municipal como en la vía pública, así como asesoramiento en cualquier materia relacionada con el campo veterinario. De esta forma, Mogán continuará en la senda del sacrificio cero, instaurado en el municipio desde hace años. Con este acuerdo, el consistorio moganero pone de manifiesto su compromiso con la protección de los animales y la preocupación por su bienestar, velando por que se produzca un avance social en esta materia para que en el futuro próximo el abandono se haya erradicado por completo y las adopciones se realicen de forma responsable. Los animales llevados al albergue municipal situado en motor grande serán inscritos en el libro de entradas y salidas y en caso de ser errantes o abandonados, se procederá a la lectura del microchip para su debida identificación y poder localizar al propietario. Además, todos recibirán reconocimiento veterinario, desinfección y desparasidación. Asimismo, en el caso de los gatos errantes no identificados, estos serán recogidos para su esterilización y se devolverán al mismo lugar para constituir colonias felinas, actuando conforme a la Ordenanza Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales y al Proyecto de Captura, Esterilización y Suelta, cuyos voluntarios trabajan junto al Ayuntamiento de Mogán para el control y la adecuada alimentación de las 60 colonias registradas en el municipio. La falta de personal y la mala gestión abocan los servicios de limpieza y recogida de residuos sólidos de la capital al colapso. Según advirtieron ayer los representantes sindicales de los 600 trabajadores, para los que los retrasos en el cobro de parte de sus sueldos se ha convertido también en moneda corriente desde hace unos meses. La existencia de una plantilla bajo mínimos que funciona con menos de la mitad del personal que necesita porque no se cubren las plazas vacantes. Comienza de nuevo a notarse en los barrios de Ciudad Alta, como Chamán, Altavistas, Caleritas, El Puerto y en toda la periferia del municipio, donde la basura ha comenzado a amontonarse alrededor de los contenedores. Esta circunstancia que obliga al personal a trabajar más horas de las que tiene asignadas por convenio para tratar de sacar adelante el trabajo diario, ha unido a los tres comités de empresa de los servicios de limpieza, recogida de residuos sólidos y servicios especiales en torno a una mesa conjunta, para reclamar a la responsable del área y al alcalde Augusto Hidalgo una solución urgente al problema que no ha parado de agravarse en los últimos tres años y medio. La falta de personal afecta también a la reparación de los vehículos porque no hay mecánicos ni oficiales que lo puedan hacer, lo que genera otro grave problema debido a la antigüedad de buena parte de la flota de recogida. A todo esto se une el retraso en el pago de parte de la nómina que afecta al 50% de la plantilla en relación con el abono de una serie de complementos por los reparos que está poniendo la intervención general. Antes de la próxima llegada del nuevo espectáculo de Circo del Sol a Meloneras, prevista para el 5 de julio, la compañía desvelará algunos de los secretos de su proceso creativo en la exposición Totem Beijing de Senens. La muestra permanecerá abierta hasta el 13 de enero en el Museo Hélder de las Palmas. Es la primera vez que la compañía reúne en un mismo espacio elementos de vestuario de algunos de sus espectáculos más emblemáticos, además de otras piezas audiovisuales que nos desvelan algunos de los detalles más interesantes del proceso de creación de sus producciones. Se podrán descubrir datos curiosos del origen de la compañía, así como fotografías de sus inicios nunca mostradas y de la sede central en Monreal. Totem transporta la audiencia a través de un viaje a la evolución humana, desde su original forma de anfibio hasta su deseo último de volar. Con grandes momentos acrobáticos que rememoran escenas de la historia de la evolución, Totem explora aquello que une a los seres humanos a otras especies, sus sueños y su potencial infinito. Las entradas de Totem están ya a la venta en la hueca oficial del Circo del Sol. Rock and Books, el primer festival pedagógico de Canarias, acogerá durante 10 días de forma consecutiva desde este viernes y hasta el 8 de diciembre, presentaciones, mesas redondas, conciertos y talleres. El evento, que nace con el fin de incentivar la creación y visibilizar el trabajo y el talento de los escritores y músicos gran canarios, se celebrará en la Alameda de Colón y cuenta con una dotación presupuestaria de 68.000 euros. Durante la presentación, uno de los organizadores, Carlos García, señaló que el objetivo ha sido dar visibilidad a aquellas formaciones que trabajan por la creación propia. El aspecto más importante son los debates y este viernes se llevarán a cabo dos. El primero a las seis de la tarde versará sobre el estado actual de la música y la literatura en Canarias, moderado por Ramón Betancourt con las intervenciones del productor Jaime Arias, la cantante Beatriz Pérez, el librero Javier García y el periodista Javier Baliño. El segundo será a las ocho de la noche, lleva el título de Crítica u opinión, existe en Canarias una crítica real sobre música y literatura y estará moderado por José Antonio Nequetán, contando con el criterio literario de Javier Hernández, el escritor Rubén Benítez, el músico y escritor Alejandro Ramos y el gestor cultural José Manuel Hernández. Sixto Armas sabe que una carrera se construye paso a paso, sin estridencias y sin renunciar a los principios. Este viernes día 30, a partir de las nueve de la noche en la Sala Jerónimo Saavedra del Auditorio Alfredo Kraus, se presenta junto a su banda en una cita a la que atribuye una importancia capital para el futuro. El autor de Insisto, de 1997, álbum fundamental en su carrera en el que contó con Carlos Teja y el desaparecido timplista gran canario José Antonio Ramos, toca este viernes en un formato que repite la fórmula del Rincón del Jazz. En el patio de butacas de la Sala Jerónimo Saavedra se instalan mesas para que el público disfrute del directo mientras se toma algo. Las entradas para este concierto están a la venta en las taquillas del propio Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós, además de en la página web auditorioteatrolaspalmasgc.es. La Asociación Karma organiza por sexto año consecutivo la tradicional Caminata Solidaria, en esta ocasión en favor de la Asociación Salud Mental AFESUR, que se llevará a cabo el próximo domingo 9 de diciembre. La ruta elegida para esta edición es la que une la Cruz Grande con Santa Lucía, pasando por la degollada de la Manzanilla y Tunte. El horario de salida será el domingo 9 de diciembre a las 7 y media de la mañana desde la Carpa de Vecindario, y el trayecto hasta la Cruz Grande se realizará en Guagua para comenzar la Caminata en torno a las 9 de la mañana. Todo lo recaudado a través de las inscripciones será donado íntegramente a la Asociación Salud Mental AFESUR. La inscripción para los caminantes tendrá un coste de 10 euros por persona e incluye desayuno y desplazamientos en Guagua. También se ha activado un dorsal solidario para todos los que deseen colaborar con la causa y no puedan acudir ese día. En ese caso se trata de una cuantía voluntaria con un mínimo de 5 euros. La zona de la Cicera en la playa de las Canteras acogerá entre los próximos días 6 y 9 de diciembre el Campeonato de España de Surf, en el que se darán cita a los mejores especialistas del país de esta modalidad en las categorías masculina y femenina. El Open Las Palmas Surf City será la última prueba del calendario nacional, que llega a Canarias con los títulos de España aún por definir en ambas categorías y con una beca de 18.000 euros a repartir de forma paritaria entre los ganadores del circuito, según fuentes de la Federación Española de Surfing. Esta última prueba del circuito español pondrá mil puntos en juego para los ganadores, siendo los favoritos en categoría masculina los andaluces Juanjo Fernández y Jorge González y el tinerfeño Yael Peña, mientras que en femenina son la vasca Sara Urresti y la tinerfeña Melania Suárez, que llegan a Gran Canaria como principales aspirantes a ganar el título. De igual forma, esta competición contará con los mejores surfistas canarios en la actualidad, tales como Luis Díaz, ganador del Open Las Palmas Surf en la edición 2017, o Lucía Machado, finalista el pasado octubre del Mundial Junior disputado en California. Una de las grandes novedades de esta edición del Open Las Palmas Surf 2018 será la celebración por primera vez en Aguas Canarias de una prueba del Certamen Nacional de Bodysurf, una modalidad poco conocida pero que a su vez es la más primitiva del surf, que congregará a los mejores especialistas de España en la playa capitalina. La goleada en Cádiz puso en relieve las carencias de un equipo que necesita revertir ya su mala situación, para que los de arriba no sigan poniendo tierra de por medio. Unos deberes que tiene que resolver Paco Herrera cuanto antes si no quiere seguir viendo cómo la distancia con los puestos de ascenso directo se siguen incrementando. La temporada no acaba en diciembre ni mucho menos, pero que a estas alturas los amarillos sean octavos en la tabla clasificatoria es inconcebible. Es por ello que el entrenador catalán tiene que trazar sus líneas maestras para batirse en duelo ante el Oviedo este domingo en el recinto de Siete Palmas. Y entre sus principales cuestiones a resolver se encuentra el equilibrio entre el ataque y la defensa. En Cádiz, pese a que el equipo tocó más, se naufragó de manera rotunda. El tridente ofensivo, con Tana por detrás, obligó a Javi Castellano y a David Timor a multiplicarse, con el desgaste físico que eso conlleva. Asimismo, otro tema que trae de cabeza a Herrera es la propia retaguardia, ya que Mantovani y David no tuvieron su mejor actuación el pasado sábado. Los hilos poco nubosos serán generalizados en Canarias hoy miércoles, cuando se esperan vientos flojos y temperaturas sin cambios. La máxima alcanzará los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife, donde bajará hasta 17, y los 23 en las Palmas de Gran Canaria, donde la mínima será de 18. También se anuncian vientos del este o del nordeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 3 a 4, y habrá marejadilla pero que tenderá a resiar a marejada, así como mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.